Esta semana en Reporte 49, la trascendencia de que en Morelos se haya elevado a rango constitucional el reconocimiento a los matrimonios igualitarios como parte del respeto a derechos humanos y los retos que enfrenta ante una sociedad conservadora son los temas que conversamos con nuestros invitados en Reporte 49, viernes 8.30 horas, sábado 17 horas, domingo 13.30 horas, Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!